No puedo olvidar, y saliéndote, ay yo me siento solo, vienes en tu fin No existes un reto, no hay nada que quitar, si no quieres No puedes soledad, no puedes soledad, no quieres estar contigo No puedes tomar, no tienes nada que quitar, no tienes nada que quitar No puedes tomar, no tienes nada que quitar, no tienes nada que quitar No tienes nada que quitar, no tienes nada que quitar, no tienes nada que quitar Así que el pueblo es mi amor, yo estoy cansada y me vuelvo de peor, quiero un poquito, yo me quiero, yo te invito a que no nos toquemos, así que el pueblo es mi amor, así que al fin me vuelvo en mi corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.